Les voy a contar algo rápido. ¿Quieren ver? ¡Vengan! Me entregan el material de la exposición, con eso yo hago la presentación en diapositivas. Yo hago los objetivos y tú te encargas del desarrollo como tal. ¿Tú qué opinas? Me parece bien. ¿Tú qué opinas, Paula? Sí, claro que sí. En la noche… Esta situación es muy común en el contexto académico. Usan el CIEL para discutir entre compañeros, pero no es la única manera. Existen otras. Por ejemplo, para encuentros con los docentes, en reuniones de padres de familia o en tutorías. Los ejemplos son bastantes en los que puedes usar el CIEL. En el contexto académico, el total de servicios CIEL prestados en el año 2017 fueron… Para el año 2017 se tuvieron 453 servicios CIEL. Y ahora, en el año 2018… Para el año 2018 se tuvieron 109 servicios CIEL. Ahora veamos esta otra situación. Buenos días, profesora. Quiero preguntarle si la nota final ya se encuentra subida en el sistema. Hola, Leonardo. ¿Ya me enviaste la tarea al correo? Sí, yo envié todo, pero no he tenido respuesta. Con esta opción, además de poder llamar al profesor, también la puedes usar para contactar a tus compañeros y acordar con ellos algo importante. O si quieres preguntar cómo inscribirte para realizar estudios, de esta manera tienes diferentes formas de usar el relevo de llamadas. Antes de mencionar las cifras de este año 2018, quiero contarte que el relevo de llamadas se usa en diferentes contextos, como el familiar, social, médico, laboral, entre otros, representados como el 100% de las llamadas realizadas. Pero de todo este número, el porcentaje que corresponde al contexto académico es de… Del 100% de las llamadas realizadas en el 2018, 3,3% corresponde al contexto académico. Quizás tengas otras experiencias con el relevo de llamadas o con el Ciel, en el contexto académico. Cuéntanos a través de los comentarios de este video en la parte inferior. Puedes poner allí tu video o escribirnos tu experiencia. ¡Anímate!